Todo comienza en 1921, cuando Humbert tenía 14 años y vivía en la Riviera Francesa. Ahí conoció a Annabelle, la chica de sus sueños. Pasaron todo un verano de amor, donde ella le enseñó las enaguas y creo que todo lo demás. Desafortunadamente, cuatro meses después, esta chica murió por tifoidea. Y desde entonces, Humbert narra que siguió buscando a alguien como ella. Muchos años después, en 1947, Humbert está de paso por Ramsdell, antes de ir a dar clases de literatura en New Hampshire. Le recomiendan la casa de la viuda Charlotte Hayes para que rente un cuarto. Él no quiere quedarse ahí hasta que se topa con la húmeda imagen de Lolita. Y hasta puede escuchar una melodía celestial. Acompañado del listón que le quitó a Annabelle, escribe en su diario lo que le ha provocado su encuentro con esa ninfa. Una noche, ella reclama que su escándalo no la deja dormir. Él sale tras ella y la encuentra en la cocina dándose un pequeño refrigerio. En la mañana, va a su cuarto, le dice que gracias a él no pudo dormir. Luego, se sienta en sus piernas y le muestra cómo mueve la barbilla. Otro día, Lolita le lleva un desayuno que manda a su madre y la chica le hace un contacto carnal de patas. Como según Charlotte, su hija necesita disciplina, le dice a Humbert que la mandará a un campamento, cosa que la enfurece. Llegado el día de partir, la chica ve en el ventanal al ruco este enfermo. Ella corre a toda prisa para lanzársela encima y le da un beso de despedida. Tras marcharse madre e hija, una sirvienta le entrega una carta donde Charlotte básicamente le dice que quiere todo con él, porque siente esa cosita loca llamada amor. ¡Qué bonito es el amor! Total, que esto termina en casorio. Sin embargo, Humbert no está contento y durante las seis semanas que llevan casados, ha evitado acostarse con ella e incluso le dio unas pastillitas para dormirla. Pero una noche, la dosis no funciona y por eso va con el veterinario a solicitar ¿Usted qué me daría si quisiera noquear a una vaca? Y todo muy simpático, mucho jajaja, pero cuando llega a casa ve que su esposa ha leído su diario. La vaca gorda, la aberrante mamá, eres un monstruo. Humbert piensa rápido y dice No te fijes mujer, solo son ideas bien inocentes y para nada criminales para un nuevo libro. Obvio lo manda al carajo y él se pone a prepararle un cóctelito coqueto para que se aliviane. En eso lo telefonean para avisarle que su esposa ha muerto. Cosa que es ridícula, pues ella está encabritada sí, pero sanita en su habitación. ¿Pero qué creen? Él sale a ver y en efecto, Charlotte fue atropellada cuando se dirigía al buzón con unas cartas que lo acusaban de su crimen. Después, Humbert se lanza por Lolita al campamento. Le dice que su mamá está enferma y mientras, ellos irán de viaje. También le dice que la extrañó mucho. La chica responde que ella no, que le fue muy infiel y que además está mintiendo porque ni siquiera la ha besado. Pero el puerco este arregla ese problema. Llegan a un hotel, Humbert pelea porque no le respetaron la reservación. Y mientras ella finge ser un perro para jugar con otro, el misterioso dueño le dice que su mascota puede oler la juventud y la dulzura y es por eso que le agrada. Después, este mismo tipo llamado Claire Quilty invita a Humbert a desayunar y le dice que lleve a su hija, pero él no acepta y se regresa para su habitación. Se monta la pijama y el puerco hijo de la ching... Perdón, quise decir, el incomprendido Humbert se mete en la cama. Se acerca a ella, pero Lolita lo espanta diciendo incoherencias y más tarde se despierta sedienta, lo que nos asoma al hecho que él la drogó. A la mañana siguiente, ella le da un beso de buenos días para después contarle que en el campamento jugó con un tal Charlie. Le bajé los pantalones y se lo chupó. Ella dice que va a mostrarle cómo y el puerquísimo este se pone muy feliz. ¡Desgraciado! Más tarde, como Lolita es muy insistente, no le queda otra que decirle la verdad de su madre y tras consolarla, comienza en un viaje por todo Estados Unidos, donde sucedieron algunas aventuras. Lo molestaba con las patas mientras conducía, le enfriaba la ducha, hacía cosas sepsis, la enseñó a manejar y también a jugar tenis y otras cosas más. Humbert narra que él se sentía en un paraíso terrenal imposible de abandonar, aunque la chica no parecía sentir lo mismo. Tiempo después, se quedaron a vivir en un pueblo y Humbert, como el buen padre que es, la inscribió en un colegio, la peinaba y le hacía rogarle por permisos y también se dejaba chantajear para que le subiera a la mesada. ¿Sabes que me das un dólar a la semana? Creo que deberían ser dos dólares. Durante un ensayo en el que participa Lolita, el hombre platica con Mona, una amiga de la chica. Le pregunta si cree que la obra está buena y ella dice que claro, porque fue escrita por el famoso autor Claire Quilty. Luego se pone bien dura una pelea porque aunque Humbert narra que ella accedía a sus peticiones mientras él le diera dinero, pensaba que esa plata la guardaba para financiar su escape. Poco después, le informan que Lolita no ha ido a sus clases de piano. La chica dice que estuvo ensayando en el parque con Mona, pero el tipo hace un alboroto. Llama a la amiga y aunque ésta apoya a Lolita, él no les cree nada y sigue pensando que quiere escapar. Y Lolita le dice que es cierto. ¿Quién querría estar contigo, pinche viejo cochino? En medio de la bronca, Lolita se escapa, Humbert la busca por horas hasta que la encuentra en un teléfono. Ella le dice que lo estaba llamando para decirle que se fueran otra vez de viaje, cosa que el tipo acepta y para recompensarlo le pide que... Durante el viaje, él piensa que alguien lo sigue, por lo que pide a Lolita anotar las placas. En el camino, se les pincha una llanta y el auto sospechoso se pone justo detrás. Humbert quiere enfrentarlo. Él retrocede y para colmo, su propio coche comienza a irse. Él corre y le grita a Lolita que ponga el freno. Luego le dice que le dé el papel con las placas y al ver que ella lo alteró, pierde el control. Poco después, la chica enferma, él la lleva a un hospital donde se queda en observación. El problema es que más tarde se entera que ella se fue con un familiar y Humbert en el hospital arma un desmadre, pero solo hasta que llega la polis se tranquiliza. Por meses la buscó, pero no fue hasta tres años después que él recibió una carta. Lolita le cuenta que está casada y esperando un bebé que nacerá en Navidad. Y como están bien jodidos y él es su mero compa, le pide mandarle unos dos o tres dolaritos. Lo que sea que su voluntad pueda. Humbert corre a buscar a Doña Lola, que sí, está muy embarazada. De inmediato exige saber quién chingaos la sacó del hospital. Cálmate, le dice. ¿No ves que mi esposo solo sabe que tú eras mi papá y no mi papacito? Humbert dice, no importa, encontraré quién es ese perro. Lolita pregunta si acaso no lo adivina. Me escapé con Claire Quilty y ha sido el único hombre al que he amado. Y a mí, pregunta el perro pateado este. Ella ni le contesta y mejor le cuenta que al Quilty le gustan las jóvenes y las graba haciendo cosas malas. Pero como ella no accedió, el tipo la corrió. Humbert le ruega que se vaya con él, pero ella responde que antes preferiría regresar con Quilty. Toma la idiota. Una vez que le queda claro que no lo quiere, el hombre le da un sobre con 4.000 dulces verdes. Antes de marcharse, le ruega perdón por todo lo que le hizo. Lolita no le hace caso y solo le indica a su perra Molly que le diga adiós a su padre. Pero no sé si al de ella o al padre de Molly o no lo sé. Humbert, rápido de volada, llega a casa de Claire Quilty. Le pregunta si recuerda a su hija, Dolores Hayes. Ella era mi pequeña y me la quitaste. Sí, sí, a mí también me gustan las jóvenes. Y también sus padres. Quilty intenta desarmarlo, pero no lo consigue. Entonces le ofrece que se quede con él y le conseguirá unas chicas con gente de su confianza. O sea que este maldito bastardo es peor que Humbert. Como no acepta, Quilty con sarcasmo dice que él no era precisamente el padre ideal y por eso ella le pidió que la rescatara. En un titubeo, el tipo corre. Humbert quiere acabarlo, pero ya no hay balas. Carga de nuevo, lo persigue y ahora sí. Quilty se arrastra hasta su cama y ahí le da un último tiro. La policía lo atrapa y un texto final nos revela que Humbert murió en prisión poco después. Pero lo más trágico es que Lolita también falleció, dando a luz a su baby justo el día de Navidad. Mis hermanos, no olviden ver el video de la primera versión de Lolita que les dejo a continuación. Comparen ambas pelis y díganme en los comentarios cuál les gustó más. Por favor, suscríbanse y compartan este video porque eso nos ayuda muchísimo. Gracias a todos los que apoyan este canal y me despido. Yo soy Mr. Cray. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.